Tú dices que quieres hacerlo y luego te escondes Que debo tener paciencia, que debo esperar Pregunto por qué te aíslas y tú me respondes No te preocupes querida, dame tiempo, muy pronto será Dame, dame, dame amor, dame, dame, dámelo Dame tus besos, dame tu cuerpo, hagamos el amor Dame, dame, dame amor, dame, dame, dámelo Voy a animarte, voy a cuidarte, no temas más mi amor Sé que tendrás mil temores y yo te comprendo Has traducido el mutismo de la sociedad Pero comprendes que yo necesito tenerte Vamos, no temas mi vida, si nos amamos quizás caerás Dame, dame, dame amor, dame, dame, dámelo Dame tus besos, dame tu cuerpo, hagamos el amor Dame, dame, dame amor, dame, dame, dámelo Voy a animarte, voy a cuidarte, no temas más mi amor Dame, dame, dame amor, dame, dame, dámelo Dame tus besos, dame tu cuerpo, hagamos el amor Dame, dame, dame amor, dame, dame, dámelo Voy a animarte, voy a cuidarte, no temas más mi amor